Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapsgrupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapsgrupero. Listo amigos de Zapsgrupero, ya estamos aquí con José Manuel Majarres, el tigre de la mejor FM72.7. Mi querido tigre, a ver, ¿qué onda? A ver, ¿cuánto tiempo en esta carrera tan bonita que es la locución? Bueno, regularmente nunca me gusta decir exactamente, pero ya tengo un ratito, mi señor Fabián. Estamos hablando de 21 años con plaza, yo creo que unos 25 años de carrera en la radio ya. ¿Bien? Ya, o sea, ya casi casi los 25 años como lo llamamos en el matrimonio, las bodas de plata. Yo creo que sí, 25 años, más o menos en promedio. Sí, y bueno, y aquí en la mejor, ¿qué onda? ¿Cómo nace este rollo, este proyecto de la mejor FM? Donde pasas a ser parte de, bueno, ya de esta cabina tan bonita. Tan bonita, ¿no? Nosotros lucimos mucho la cabina, quiero decirte, porque la empresa le ha metido muchas ganas. Y también nosotros, nos invitaron a trabajar más o menos hace como 6 años, nos invitaron a trabajar en ese concepto. Nos venimos muchos más, yo le agradezco mucho. Y la verdad que nos ha gustado mucho, porque te quiero decir que el concepto que maneja la mejor es muy diferente. En el sentido de las intervenciones, cómo lo hacemos, qué decimos, todo, para dar un producto final a la gente que nos está escuchando. Órale, oye, ¿y cómo es que haces ese click con la gente a través de, algo en tu radio, escuchas a través de los micrófonos? Yo creo que eso, cada locutor tiene su click, ¿no? Pero las tendencias han cambiado muchísimo, Fabián. Hoy, por ejemplo, más que el teléfono son los wasaudios. Entonces, hoy la gente se tiene que escuchar más al aire, más que el locutor. Yo manejo mucho los wasaudios, entonces tenemos el tema de la polémica, el tema de todos los días. La gente participa y hacemos combinación al aire. Así de esa manera. Sencillo. ¿Qué es lo que más llena a José Manuel El Tigre cuando una vez que abre el micrófono? La pasión, esto nunca se termina. La radio la llevas en la sangre. Yo termino mi turno, ya estoy pensando lo que voy a hacer mañana. Ahorita ya estoy preocupado porque tengo que sacar el tema de mañana, por ejemplo. Entonces, la pasión de hacer radio, el micrófono, la gente que te llama, la cabina, la música, todo, todo la pasión. Esa era adrenalina pura, mi estimado Fabián. ¿Piensas que es necesario para estarse preparando y estar actualizándose en lo que son ahora las redes sociales, no? ¿Cómo lo complementas con lo que es esto, lo que es radio? Bueno, esto es bien interesante porque la radio se ha transformado. Así de esa iniciativa es una radio, hoy hacemos radio diferente y la tienes que complementar con las redes sociales, no te puedes quedar atrás. Hoy el auditorio te conoce físicamente, antes no te imaginaba, ahora te conoce. Entonces, tienes que complementarla, tienes que estar actualizado con las redes sociales. Te tienen que ver también las transmisiones en vivo. Entonces, vas compaginando la voz, el trabajo, la parte profesional con la imagen que manejas en redes sociales. Es parte de la creatividad también. ¿Cómo es que preparas tú, por ejemplo, el programa del día siguiente? Bueno, eso es muy interesante porque hace algunos años no se hacía eso en radio. Llegabas a cabina y hablabas y bla, bla, ¿no? Ahora sí se tiene que hacer una preparación del programa. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuántas intervenciones? Yo ahorita, por ejemplo, ya estoy pensando mañana cómo lo voy a preparar. Yo manejo en la estructura del programa, aparte que es musical, el tema de la polémica. Entonces, la polémica es el tema del día, donde la gente pueda participar en un tema que sea propositivo, que sea bonito, y que la gente pueda escucharse con los wasaudios, que así lo manejamos. Un consejo que les puedas dar a los nuevos locutores o a los nuevos profesionales de la locución. En este caso, a los comunicólogos que van saliendo, que van empezando toda esta carrera tan bonita. Ok. Número uno, pasión. Se tiene que sentir, se tiene que vivir, si no se vuelve muy frío. Número dos, hay que ser bueno todos los días, no solamente un día a la semana. Porque cuando eres bueno todos los días, la gente te reconoce. Así que hay que echarle muchas ganas. Gracias, mi Fabián. Ahí estamos. Hasta luego. Amigos de Grupero, aquí acabamos de empezar con José Manuel Manjarrés, el tigre de La Mejor FM. Esta fue la entrevista exclusiva. Corresponsales. Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.